Hola, muy buenos días. Bueno, hoy les traigo el unboxing. Recién llego. Recién, recién. Así que les voy a ir mostrando. Intercambié mis estrellas por un reloj de pared. Espero que puedan parar. Después a la última se les ponemos. La boleta. Una crema para peinar. Las Vans Techniques. Dos Far Away, dos colonias. ¿Qué más? Dos horrolos. Que este es el Pasión Gitana. Dos Pasión Gitana. Un alfambra. De estos perfumes hermosos. Que están en promo. Un set de aritos. Como ven estaban todos empaquetaditos. Muy bien. Un solutions. Un solution, perdón. Un crema facial exfoliante. Soluciones. Ahí va. Una máscara de pestañas. Que esta es la de vitamina E y argan. La nueva que salió. Yo me pedí dos esmaltes. Este es el violeta salvaje que ya me lo voy a estar aplicando en otra ocasión. Ay, tiene destellos. Me muero. Y este rosa Hollywood. Dos. Una compañera me encargó. Una amiga. Dos labiales. Uno era el rosado. Y el otro. A ver. Si este es el rosado. No van a hacer foco ni ahí. Y este es el malva. El malva y el rosado. Ahí va. ¿Esto qué es? Un corrector. Sí. Un corrector. El de en barra. ¿Y qué más? Nada más. Y aquí está la revista. Perfecto. Bueno, llegó todo. Ahora les voy a... Me esperan un cachito que les voy a mostrar el reloj de él. Lo que les voy a mostrar. Gracias.